Y durante los últimos días le hemos presentado casos de personas vapuleadas. Hay un nuevo, se registra en San Marcos. Este hombre fue vapuleado justamente por vecinos de una comunidad de San Pedro, Zacatepec, San Marcos. Lo acusan de cometer estafas a los comunitarios a quienes escuche bien. Les ofrecía plazas en los ministerios de salud, en los ministerios de educación y también ayudarlos en la construcción de viviendas. Pero a cambio, debían entregarle entre 3 mil y 5 mil quetzalas. Un presunto estafador fue amarrado y vapuleado en la comunidad de San Isidro, Chamac, de San Pedro, Zacatepec, San Marcos. Según los denunciantes, se hacía pasar por trabajador del gobierno y ofrecía plazas en el Ministerio de Salud y Educación. Además, viviendas a cambio de grandes cantidades de dinero. Ya hace un mes que vino a ofrecer las viviendas. Y le dije, yo necesito una vivienda, le dije, mi casa está arruinada por temblor. Ah, bueno, no tenga pena, regáleme 3 mil 500 quetzales y sus documentos, fotocopias de mi escritura, fotocopias de mi DPI. Él decía que era el trabajador del gobierno que estaba viviendo por la construcción de viviendas de emergencia. El individuo fue identificado como Tenis Alberto Fuentes, de 39 años, originario de San Pedro, Zacatepec, San Marcos. A la hora de ser retenido por los pobladores, se conducía en un vehículo donde tenía varias papelerías de diversas personas para supuestamente brindarles un trabajo. Ha estafado a varias familias acá de la localidad con la promesa de hacerles una casa. Les ha sacado de anticipo 3 mil 500, 5 mil quetzales o más. Y les ha llevado la escritura, su DPI de los propietarios. Y también ofreciendo plazas, podría llamar fantasma, porque ha ofrecido por el valor de 19 mil quetzales, plazas para enfermeras y maestros. Entonces, ellos lo llamaron diciendo que ya tenían el dinero para las plazas y fue que se vino acá. Y entonces ellos fueron detectando que el individuo estaba mintiendo. Y fue que entonces procedieron a detenerlo y amarrarlo en este poste. Y cuando ya la policía, pues ya vino y se lo ha llevado a la subestación local de San Pedro. La Policía Nacional Civil dialogó con los líderes de la comunidad, quienes accedieron a entregarlo. Luego fue trasladado al juzgado de paz de turno, donde solventará su situación legal. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios.